One, two, three, four, one, two, three, four. Bueno, igual mejor noche el Rafa, que no haya tantas polémicas, que sea noche más tranquila. No, las polémicas son parte del Festival de Viña. Y el piquito te espera... Son parte de lo que pasa, o si no sería una lata también. ¿Y el piquito te espera otro piquito o crees que ya suficiente? Vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa. ¿Crees que es suficiente? Porque están cuatro noches todavía. ¿Qué puede pasar de aquí a la última noche? No, nada, pues como se te ocurre. ¿Marceli? ¿Y qué pasó con Chayanne? ¿Todos esperábamos el piquito con Chayanne? No cedió ¿No? No cedió Me doy por pagar con esa mirada que tiene Que increíble, un hombre maravilloso